... Es una tricicleta recumbente para viajes de larga distancia. La movida es que vayas como de mochilero con tu tricicleta por la ruta. Somos cinco, sí, de estudiantes de la UBA. La hicimos para... es un prototipo para lo que fue la cátedra de tecnología 4. ¿Hasta cuántos kilómetros calculan que una persona puede hacer por día en esta tricicleta? Entre 100 y 150, dependiendo tu estado, pero parando, etc., es muy cómodo de manejar, es muy fácil de manejar. Se hace un catre con lo que es el asiento y que podés dormir totalmente extendido a 180 grados y arriba le agregás la carpa, entonces vos podés dormir en cualquier parte sobre tu tricicleta y no dejarla fuera. ¿La carpa ya viene con la tricicleta? Claro, está incorporada en lo que es la parte de atrás. Lo que hicimos fue hacer unas cajas acústicas de madera que lo que hacen es tomar la propia potencia del parlante del celular y amplificarla aproximadamente de dos a cuatro veces. Tratamos de hacerlo solamente con madera para que pueda ser un producto realmente sustentable para lo que es nosotros, lo que nos consideramos como empresa. Funciona como si fuera una caja de resonancia, entra el celular con el parlante funcionando al volumen que uno quiera y lo que hace es amplificarlo por el rebote de las ondas aproximadamente de dos a cuatro veces. Y esta camilla es para muchos una sorpresa porque combina las tencas y mecanismos de fisioterapia para revertir las causas de problemas en salud. Es algo muy particular, son campos magnéticos de muy baja frecuencia, se los llaman campos magnéticos fríos que lo que hacen es generar los mismos efectos de magnetoterapia que existen en el mundo que científicamente ya está comprobado, los efectos de vasodilatación, aumento de llegada de sangre y oxígeno a los tejidos, normalización de los potenciales de membrana que es lo que se altera cuando uno tiene un proceso de enfermedad o de inflamación en el cuerpo, pero la particularidad que tienen estos de baja frecuencia es que no generan efecto calórico, que hacen efecto frío en el cuerpo, entonces generan vasodilatación sin efecto calórico, entonces nos permite tratar y ayudar a mejorar a pacientes con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoideas, hernias de disco, la fábrica la tenemos ahora en Ciudad de Buenos Aires y bueno, ahora acabamos de cerrar un convenio y pusimos una planta de fabricación en Quito, Ecuador para empezar a distribuir estas camillas a fabricar, la tecnología va de acá, en Ecuador se van a fabricar las mismas camillas y vamos a distribuir a toda la zona del Caribe, México, Venezuela, así que bueno, un producto de exportación que está creciendo despacito porque lleva un año y medio, pero bueno, con lindos resultados. Lo que tenemos acá es la parri fácil, que es una parrilla instantánea y descartable, que lo bueno que tiene es que vos le tirás un fósforo adentro y tiene ya combustible y todo para que se prenda el carbón que también tiene adentro. Una vez que se apaga el fuego, tenés las brasas encendidas durante 3 horas para cocinar y una vez que terminaste de cocinar, tirás agua, la apagás, la haces un bollo y la tirás. Yo había visto un aparato similar afuera y pensamos cómo hacer para hacerlo argentino porque allá afuera duraba 40 minutos más o menos el carbón y nosotros nos gusta hacer carne en vez de chorizo, salchichas nada más. Y empezamos a hacer prototipos y prototipos con él y su padre hasta que encontramos una fórmula que más o menos funcionaba y la perfeccionamos hasta que funcionaba siempre y ahí la empezamos a producir de a poquito. El fuego, claro, dura 15 minutos y una vez que se apaga ya tenés las brasas listas para cocinar. En 15 minutos ya puede empezar a cocinar y depende de lo que hagas, ya toca y comes. Acá en Buenos Aires se vende por internet y estamos buscando distribuidores y después en el sur de Santa Fe y en Chaco y en Córdoba se vende ya, hay distintos vendedores que la están llevando. ¿Qué precio tiene en el mercado? Y depende del negocio, está entre 50 y 60 pesos, depende del negocio. Es un calefactor solar que funciona a través de flujo de aire, entonces lo que vamos a generar es una trampa de calor para el sol, esto se ubica al norte en esta zona geográfica y el calor a medida que se va calentando va entrando en la casa. Se utiliza el mismo aire que está dentro de la casa y se va calentando, entonces durante el día vos vas ganando grados de calor para después de la noche tener que usar menos energía sin recursos. El reno, no renovamos, está hecho con polietetano estandido que funciona como aislante, vidrio para hacer la trampa de calor y el material que hace de captador del calor sería el acero. Entonces el aire cuando pasa va tomando ese calor y lo vuelve a meter en la casa. Es un sistema que funcionaría solo prácticamente. Lo que nosotros agregamos es un sistema que permite que se cierre automáticamente, cosa de que vos no tengas que estar atento a cuando ya no hay más sol para que el calor no se empiece a ir. Eso sería un aporte que le hicimos al producto. ¿Qué tiene? ¿Un sensor? ¿Cómo es? Un sensor de temperatura, un sensor de temperatura que está dentro de la casa y un sensor de temperatura que está en el aparato. Entonces cuando la temperatura del aparato es mayor que la de dentro de la casa, además con unos rangos, o sea menores de 18 a más de 23, ya con eso se va manejando la placa para que sepa cuándo tiene que mandar el calor hacia dentro de la casa y cuándo se tiene que prender o cuándo se tiene que apagar. ¡Gracias!